Saludos, buenas bendiciones a todos, a todos, oigan bien a todos los guetorianos del mundo. Primeramente gracias papito Dios, luego a cada uno de ustedes y a los espíritus también de luz por permitirnos un día más de vida. Ustedes ven esta calle, esta avenida, porque una de las rutas principales de aquí, del sector Brisa del Mar en La Romana, es la calle de un ícono emblemático de nuestra religión vudú, de nuestra cultura. Para mí en lo personal, yo diría que el padrino es un ícono nacional y es una persona a la cual le debemos mucho principalmente nosotros, la generación un poquito más joven de la romana. ¿Por qué digo eso? Porque el padrino, el astrólogo, Daniel el padrino, Daniel Sedano, como lo conocemos, es una persona a la cual cuando las personas no creían en la religión, él la llevó en alto. Él la representaba con sus fiestas multitudinarias, nunca se avergonzó de ser lo que él es. Entonces, ustedes saben también que en estos últimos días, él ha sido objeto de ataque. No sé si es la palabra correcta, si no lo es, quiero que me corrijan. Él ha sido motivo de ataque por las fiestas que él organiza y le hace a nuestra madre, Anaísa Piedanto. Entonces, cualquier cosa, ya ustedes saben que estamos llegando a donde el padrino, el astrólogo. Señores, miren ahí, ustedes conocen esta área ya. Por cierto, muy, muy, muy bonita, muy bella. El padrino siempre apostando a la naturaleza. Vamos allá. Saludos, buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, nos encontramos en la casa de este iconosazo llamado Daniel el padrino. Yo creo que las autoridades correspondientes deberían ponerle el nombre a la calle de él aquí. Porque una persona que aparte de que es un gang, trabaja en lo que se llama la esotería, la religión en general, es un hombre que aporta mucho a la sociedad. Para nadie es un secreto que el padrino también pertenece a un ONG o tiene un ONG sin fines de lucro para ayudar a las personas. Miren aquí, como siempre, nosotros dándole un chequeado para que ustedes se familiaricen con el lugar. Miren aquí, esto aquí pertenece a nuestro querido antropólogo Daniel el padrino. Miren ahí, miren aquí, con gracia a la misericordia. Creo que deberían ponerle el nombre aquí, el astrólogo Daniel el padrino o algo, pero nada, vamos allá. El tema es lo siguiente, ustedes saben que en los últimos días, luego de la fiesta de Anaísa, el hombre como tiene algo que llama la atención a, vamos a decir, a los adversarios, a las personas que se les conoce como envidiosas y siempre tratan como de salir con una cosa con otra. Nada, vamos allá, miren aquí, recordándole también a ustedes como cliente, cuando usted viene aquí a la casa del padrino, no necesita salir por ahí a comprar ningún tipo de, 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 a los que le decimos medicamentos porque él tiene su botánica, miren aquí. Creo y entiendo que uno de los brujos más preparados de aquí de la Romana. Con gracia a la misericordia. Aquí tenemos la imagen de, de lo que fue la discordia de este año, miren aquí, mamá Anaísa, Anaísa Pie, la grande, ay mamá. Señores, como les decía a ustedes anteriormente, nos encontramos en la casa de un ícono y para mí, en lo personal, yo entiendo que una persona que, que es digno de admirar, como venía diciéndole por el camino a, a Jordan Bill, que siempre anda conmigo, que, cuando, nosotros aquí en la Romana, la religión, la brujería cruda, como muchos la conocemos, era un tabú, ya el padrino estaba dando la cara por ella. Mi hermano el padrino, bendiciones hermano, ¿cómo te sientes? Bendiciones, 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 me siento bendecido, no sabía que las bendiciones traían tanto conflicto, tantas situaciones, tanto, dime si te diré esto, pero si por ser bendecido ese es el precio, lo vamos a tener que pagar. Lo vas a pagar. Sí, porque sería yo bruto pedir no ser bendecido y que todo estuviera en paz. Amén, eso es así. Padrino, antes de nosotros entrar en materia, dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu día a día? Primeramente, quiero felicitarte también por tu vehículo. Gracias, a la orden. Gracias, gracias. Tú sabes que nunca está de más otro vehículo, tú tienes distinto. Sí. Pero nada, sería como un tigeraje un día que tú me dirías padrino. Olvidé a buscarla 2014 para joder, para. Sí. Yo tengo tres días afectados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo un sentimiento encontrado. Yo me siento muy mal y lo voy a expresar en la cámara. Yo no soy hipócrita. La gente me dice, levántese ánimo. Es como cuando tú entregas tanto a alguien que tú no puedes destruirlo. O sea, yo no sé si tú entiendes como que yo te libré de la muerte, no te voy a matar yo. Sí, perfectamente. Me pasó algo con Melo Fegay que yo no lo supero. ¿Qué pasó? Yo entré en una placa todos los años que inició con usted. Gracias, de verdad que estoy tomando en cuenta siempre. Y él me dijo que él era merecedor. Yo le dije que no era su momento. Que inclusive yo no puedo reconocer a Melo antes de reconocer a la Gerta, le dije. Correctamente. Pambiche es un ícono. Todos estuvieron de acuerdo. Él tiene 50 años en la religión. Y me dijo, te va a pesar. ¡Oh! Resulta que Feli Fegay es Melo Fegay. Pero espérate, espérate, espérate. Pero empezaste así de una vez, padrino. Sí, porque yo te he hecho que desahogado. ¿Feli Fegay? Es Melo Fegay. ¡Wow! Yo no quería iniciar así ya, pero ya que tú empezaste de una vez. Ese fue el que me llamó vieja, el que me llamó estúpida, ridícula, desfasada. Candelito tenía razón que yo no me monto. Porque él no sabía que yo tenía una persona militar que tenía acceso a los hackers. Sí. Pero ese niño, después que yo sé quién es, que busco cara subrayado, digo, no, porque yo se lo había encajado como a otra gente. ¿Tú no querías que fuera él? No, es que yo no... ¿Tú no lo asimila todavía? ¡Ghetto! ¡Wow! Es como, ¿cómo tú pelearías conmigo? O sea, ¿cómo yo te hago una charada y tú vienes ahí y me frena y me sacas una pistola? Al amigo de tu mami. Ellos no le dejan espacio a uno para uno respetarlo. O sea, ¿qué yo hago con Melo? Aparte de ese ente... Que veía unipersonal y ya sé mi... ¿Qué hago? Pero es como, antes de... Yo estoy ilusionado buscando el... Yo estoy ilusionado buscando quién es para acabar con él, para hacer mi show. Llegar a ver tío de Walter Mercado, arrastrarlo. Y es una persona que yo no voy para ir. Madre mía. ¿Y cómo tú llegas a la conclusión de que Melo fue realmente el de ese Facebook page? Bien, nosotros tenemos un amigo en común que se llama Cristian, el Dr. Cristian. Él compró un aparato certificado que desde que el hack está haciendo, se ve desde la hora que lo hizo, de qué teléfono, su nombre, su apellido, su dirección, atenacimiento, cédula, si tiene vehículo, si no tiene vehículo, si es casado, si no es casado. Él salió así. Félix Fegay. Brujo Melo Fegay. El nombre de estédula es Tieta, el número de teléfono es Tieta y el nombre de Tieta es Tieta. Bristalto. ¿Y por si acaso usted tiene un papel? Porque yo supongo que tú tienes copia y de todo. Sí, bueno, lo tengo aquí en el teléfono. ¿Podemos mostrar un pedazo? ¿Se puede? ¿Préta? Dile al doctor que me mande una foto para una entrevista. Al Dr. Cristian que me mande un capture, como se dice, porque aquí él lo ampliaríamos y él lo lee. No, no, yo no te mande un capture, gracias. Deme doña usted, daríamos el primer vez sabrían que es Joaquín y sabríamos su número de estédula y todo. Que me mande un capture. Padrino, ¿y cómo tú te sentiste en lo personal cuando tú descubres que realmente esa persona que te está atacando es una persona que viene aquí, comparte contigo a tu casa? Pierdo fuerza, yo estoy arriba. Me bebi una tequila y dos tubas, ¿no? Y estoy arriba para desbaratar. Tengo mi cabeza de puerco, mi vidrio molido. ¿Tú te esperando cuando...? Puse estos tigres a majar. Ay, mi madre. Vamos a acabar, vamos a matarnos. Y cuando te dan la mentira... Me lloró fe gallagó. Digo, tú me entro. Me lloró fe gallagó. Si él lo permite, podemos poner también... También, sí. Él fue a víctima, a él le dijeron como que él no montaba. Y él se lo mandó a mi causa. Cristian, el brujo, Lugana de Betania. Saludos, hermano. Bendiciones. ¿Ese fue el que descubrió todo eso? Ese nos va a ayudar en la entrevista. Y una pregunta. Luego de eso, ¿qué viene? ¿Viene temas judiciales o eso se quedó ahí? Yo estoy... Yo llegué a la justicia hasta que supe que era él. Dile que estamos en vivo con Ghetto Gagá, la página oficial del movimiento religioso. Ay. Guau. Entonces tú, cuando ya te das cuenta directamente que esa persona retrocede, se te fueron las fuerzas... No, yo lo que me gocé fue que la abogada que él puso... ¿Qué pasó al don? ...me va a defender. Ah, bueno. Él quería que tú le mandaras la imagen. Eh, habla con él. Dale a Ghetto. Ok. Saludos, hermano. Bendiciones. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Amén. Estamos en una entrevista en vivo aquí y tu nombre sale a relucir. ¿Qué fue quien me ayudó? Exactamente. Por el excelente trabajo que tú... Mi soportación. Sí, 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 porque... Eso es algo histórico. Sí. Él pasó a la historia, porque eso nunca había sucedido. Un espiritual ayuda a otro espiritual. Increíble. Tres espirituales. Un malo, un bueno y un inteligente. Eh, bro, tú te en vivo, para que sepas. Si tú no deseas participar, pero... Sí, eres bueno. Ah, ok. No, no, pero es bueno decírselo a ustedes. Sí, sí, no vaya, porque hay cosas que personales... Ok, ah, entiendo. Tú no puedes dar dos minutos nada más. Sí, termino la consulta así. Ah, perfecto, entonces. Vamos a estar bien, nosotros vamos a ir desarrollando aquí. Señores, estamos en vivo. Esto es algo que no fue planeado. Eh, estamos fluyendo. Padre dijo, entonces, cuando tú te das cuenta, tú ya tú tenías todo lo tuyo armado. La hermana de su esposa me dice que vamos a hacer justicia. Que ese tipo que está mencionando... Porque cuando yo consigo el documento, me dicen, aquí sale Melio Fegay, pero no tiene revelanza porque aquí sale robar su identidad. Digo, no, sí tiene. Podría salir Guerrero de la Luz o Santa Marta, La Guelta, o podría salir Giovanni Fegay. Salió Melio. Espera. Vámonle a dar Melio. Eh, la persona me dice, no le dé revelanza a Melio, vamos a seguir. No, vámonle a Melio. Y le di por Melio. Ahí me lanzó todo. Pero cuando ella cree que no es Melio, es que ella me va a ayudar. ¿La misma abogada de él? Sí, porque era hacer justicia contra Felipe Fegay. Porque subió una foto a mí de Melio diciendo cosas feas. Entonces yo dije, pero es él. Pero espérate, yo no estoy entendiendo. O sea, espérate, para yo poder entender. El mismo Melio Fegay... Cuando yo estoy hulgándome, yo Fegay se une a apoyarme. Y me dice que ese hijo es su mardita madre, hay que matarlo. Que él va a salir a buscarlo. Tientate, hombre. No, no, pero espérate, pero que... Entonces, yo sé, yo sé, yo, mi sospecha, tú no sabes de dónde viene. ¿De dónde vino? Que él tiene una foto, sube una foto a abrazar conmigo y él, y le digo yo, hay fotos más atrevidas. ¿Qué es? Apretándonos. Mando una de esas. Que yo tengo un carajito aquí que está encima de mi espalda en una piscina y vamos a tirar una sacando la lengua. Y si hay que besarnos, nos vamos a besar. Donde yo digo, descubrieron el agua en polvo. Diablo, padre inhumano. Descubrieron el agua en polvo. Mírenlo aquí, el barra y trapea y me da masaje. Mándame una. Él me manda una en un carro, un gaga, solo. ¿Quién te la mandó? Mello. Anda el diablo. Ahí están las tres fotos, Raymond. Donde dice esposa de Mello Pegay. Él no me manda una foto de la que yo quiero. ¿De con él? Están hablando de ti, de mí. Yo te digo, bro, de todas las fotos, porque yo me tiro fotos a donde quieras. ¿En todo el prigio? No, claro. Un día te dije, ¿cómo no nos vamos a tirar? Y tú me dices, como usted quiera. Venga, sí. Porque usted es que se las va a tirar. Exacto. Entonces él me manda tres fotos sin mí. Que yo suba esas. No. Que le suba a Adela, a defenderlo a él entonces. Sí, pero no habrá estado. No habrá estado. Le pido fotos de nosotros, montado, enyugado, así. Para yo decir, ¿cuál vende más de esas? Así o esta. Él no la manda conmigo. No la manda. Y dijiste, hay algo raro ahí. Entonces él me dijo, ¿quiere que hablamos de intimidades? Yo sé con tú el que tú te has contado. ¿Pero quién te amenazó, Melio? Félix Fegay. Ah, Félix Fegay es que te está amenazando públicamente. Es que todo lo que yo te digo es Félix Fegay. Ok. Que salió siendo Melio Fegay. Que es tan estúpido que se dejó el Fegay. Él nada más se cambió. Si se había puesto Tillán, Agó, Dambalá, Beliebelcán, Félix Belcán, El Hombre de Hierro, parece que era más fácil. Entonces él me dice que él está siendo victimario, que qué vamos a hacer. Pero él tiene una cosa muy buena. Tú no sabes qué queda. Después que le he descubierto, tengo tres gente atacándome con tres nombres diferentes. Donde él me dice, ¿viste? Que nada más no soy yo. O sea, yo no puedo ahora comenzar a hablarte de la bamba negra, de fulano y fulano, cuando tengo un expediente en la mano. O sea, espérate. Después que tú descubres todo, el Facebook original de él te escribe. No. Tengo tres Facebook falsos ahora. De tres gente. Que no le voy a contestar. ¿Y tú sabes ya quién es el sol también? Sí. ¡Hasta el diablo! Ese nombre de la bamba negra se lo puse yo a ese muchacho. O sea, que tú sabes quién es la bamba negra. Claro, vive en el 6. Entonces, ¿para qué él se dejó el mismo nombre que le pusimos en la vega? Él tenía una culebra. Él tenía una culebra. Le dijimos, ¿cómo se llama esa culebra? Yo la bamba negra y él te le dijo, no, eso no se llama así. Eso se llama... Una culebra de África, la más venenosa. Yo le dije... ¿Podemos darle cámara? ¿Tú le damos de cámara? Sí, dime, bro. Ajá. Buenas tardes. Él tenía la portada de la culebra africana. Y yo le pregunté, entonces él no sabía. Yo le dije, culebra, no, eso se llama mamba negra. Una de las más venenosas mundialmente. Y él entonces se quedó con ese mamba. Y se puso esa mamba negra. Y se puso la mamba negra en las redes sociales. En las redes sociales. Entonces, hay palabras que ellos... Hay palabras que ellos usan fuera del hacker, que después la dicen como tan vieja. Que ya son cosas emblemáticas. Hace cinco años él dijo que Anaís estaba cantando una gravedad y bailando bachata. El hacker lo dijo. Es que no tienen control mental. Pero miren, ustedes merecen un Grammy porque ustedes han de tapar una caja de Pandora. Ustedes han de tapar una caja de Pandora. Pero yo lo que quiero es saber algo. ¿Qué tipo de relacionamiento tú tienes con Philly, el dueño de la página? Antes de que tú me contestes, te pregunto porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que yo, aparte de que te admiro, como yo personalmente Giovanni, también tú tienes una estrecha amistad con mi madre. Y aparte de eso, a mí también siempre, y que se quede claro, el padrino fue la primera persona en físico, que podamos decir, que reconoció lo que se llama el valor gueto. Sin estar, oye, sin te hizo otro jacko, no estaba en el estrellato. Yo estaba en Nueva York. Yo estaba un bicho. Mírate, me voy a resaltar que cuando se hizo el galardón, tú no estabas aquí. Estaba en Nueva York. No estabas fuera, tú estabas en Nueva York. Y tus compañeros, que en ese entonces eran... Sí. Wilman, Danny, este muchacho el flaco, el largo. Danny, no, Danny, sí, el Wilman, ese mismo, el Wilman. Y no, no, hay que mencionar a Stalin, el fuerte. El Stalin. Sí. Fueron los que vinieron a recibir. El bro, el bro. El galardón. Sí, sí. Entonces te llamamos, Tita vino en ese momento, y cuando a Tita le entregaron... ¡Montó! ¡Sí, decidió! Y eso fue una cosa increíble. Entonces, la primera persona que se ganó el dono para ese entonces, y se reconoció por su trayectoria, y porque por primera vez en la historia, había una página de religión a lo que era la cultura y raíces dominicanas. Amén. Amén. Y por eso quiero agradecerte. Entonces, donde yo vengo es, si hay un febu falto que está atacando al padrino, vamos a suponer que desde el momento ahora mismo, en mi página, si yo lo permito, yo soy parte. Yo lo entiendo así. Porque hay una parte que dice no aceptar, y dice también monar. Por ejemplo... Te he hecho tu Facebook para hacer una publicación, tú tienes que aceptar. ¿Me entiendes? En la página tuya todavía no está el que puede, quiere publicar lo que quiera. Tiene que ser aprobado, pues. Exacto. ¿Sabes por qué lo hago así? Para tener un control y evitar ese tipo de cosas que tengo. Por ejemplo, desde el 26 de este mes, que fue el día de Anaísa, desde ese día yo estoy recibiendo ataques, subiendo diferentes publicaciones y hablando todas las cosas que no se debe hablar, para yo subir al... De hecho, de hecho, dije que lo de Sodom y Gomorra fue para mí. No, no, eso es mentira. Yo sé que no. No, no, no. Yo me entiendo. ¿Qué relación tienes ese? Yo lo tengo, pero ¿qué relación había? Y si fuese... Porque cuando tú has trabajado, lo has hecho directo. Exactamente, ya. Tu punto de vista. Exactamente. Me preguntaste por Philly. Sí. Un comerciante. Un comerciante mediocre, barato. Sí. Habemos comerciantes caros. Él es un barato, un populacho, una paletera. Philly es una paletera en este negocio. No supo manejarse con los grandes. Tres pajaritos lo enredaron. Yo soy grande. Yo no quise decir Daniel el Grande, ni Padrino el Grande. Anaís es grande. Él es un comerciante barato, popular. ¿Y ustedes no tuvieron ningún tipo de conversaciones? Privadas, públicas. Sí, yo lo insulté por su página. Philly, mira. Y él después salió muerto de risa, con Dema. Padrino, mi hermano. Se te quiere. Wow. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar con el Padrino? ¿Los Padrino siguen el proyecto de ellos? ¿De qué o al? ¿Te fuiste de ahí también? Yo salí. Tengo que acercar tú. Dije, me voy de este grupo porque me sentí solo. Esto es tierra de nadie. Aquí no hay respeto. Entonces entré a tu página y dije, llegué a mi casa, donde don Giovanni, y me dieron la misma. Ya, yo soy oficialmente. Porque cuando tú estás en distintos grupos, tú no eres de un grupo. No eres. Yo nunca me fui, pero no estaba dando. No leo mis cartas por ahí, no estaba dando unos numeritos, no subo unos bañitos. No subo, me descuide con la página. Porque aquella página es de Chimi y Bochinche. Es una página rastrera. Y la gente buena que hay, me la estoy llevando. Se van ahí todos. La van a cerrar. Apuesta a mí. Esa página la van a cerrar, mi amor. ¿Pero cuál página? La de lo que se dice y no se calla. Que saquen poderes, que saquen pañuelos rojos, que saquen todos sus tijeras. Que saquen el diablo, que esa página se va a cerrar. Porque se está dañando la imagen de un padrino. No, no, no. Ellos se van a lo personal con la gente. Bueno, pues se va a cerrar. Tengo gente mía que trabajan cuestiones. Es más, cuando vienen adentro allá no se come la mardita página. Y sabe quién fue. Una cosa que abre la voz, que hace así. Y empiezan a dañarse el celular a tú el que está en la página. Cada vez que la vayan a abrir. Desde que dos o tres van y se dañen su celular, que quede así como sin efecto. La gente va a decir, ¡ay! Sí, porque como personalmente él no me pudo ayudar la página aquí. Exacto. Pero una pregunta que te hago, padrino, sobre el mismo tema. Pero esas personas, mayoría no vienen aquí a tu casa. Claro. Y yo supongo que son bienvenidos, bien tratados, porque tú el que llega aquí a tu patio, tú lo recibes bien. Yo estoy lleno de odio. El pájaro está lleno. Está rebosado. Yo a esta gente que no tienen que ver la bloquee. Tú el que me llamó esta mañana y dije, estoy lleno de odio y no creo en nadie. Y lo grande, la guelta, que se sepa, la guelta, yo no sé si tú viste ayer en un en vivo. Yo te mencioné, no sé si tú lo viste. Sí, yo estoy, yo estoy, lo que a ellos les dolió es que yo estoy repartiendo. La guelta dice que mi casa, porque mi hijo me dijo, esta está buena, vamos a la, que le compren o la hipotequen o se la alquilen. Exacto. A través de nuestro proyecto también se hizo. La guelta, y ella también siempre, particularmente, que no hay que decirle, no, a ti. No, y que yo no, yo no, yo no vivo hablando, yo no vivo hablando todos los días de la guelta, pero hay cosas que te definen. Exacto. Ella subió una foto muy linda, donde yo le digo que está muy hermosa, que está muy bella, y eso, eso los hijos de uno lo ven. Exacto. Mami, viste lo que puso, los hijos, porque los hijos de la guelta son mis sobrinos. Exacto. Entonces, esto era así. Esto era que hay que besar de la mano a los brujos, tío. Sí. Ya a esa gente no le ponen a nadie a besarle el tío a nadie. No, no, tío de qué. Pero, padrino, ¿a qué viene eso? Que ellos, últimamente, en vez de tratar de hacer la unión, veo que todos los días lo que vienen buscando, que fulanito debe, fulanito tiene que pagar, qué sé yo, cuánto, fulanito juega fulanito. O sea, han mezclado la espiritualidad. Lo que pasa es que ellos tenían, dique, el secreto de destruirme. ¿Y qué pasó que no salió? Oh, dique, que yo no me monto. ¿Que tú no te montas? No. ¿30 años trabajando? Cállate. ¿Entiendes? Entonces, le trabajé con el tarot. Le trabajo con los seres. Me voy a poner que hasta para levantar un mani y me voy a montar. No, pero que no hay necesidad. Porque a ellos les gusta. Pero ellos quieren el trayón y el pelotón. ¿Por qué no hay necesidad? No, de lo que puso me yo pegada. Y que te llevaste de mí, no te montaste en Malta. Y Malta subió. Entonces, yo como que yo le descubro el secreto. Que yo le digo, la mariconería con la brujería. Pero papi, ¿cómo me quito de maricón ahora? Eso no es un quitapogos, eso no es un diente postizo. No, tú estás agostando. Voy atrás al misterio, no estoy gay. ¡Pah! Se pone ahí la mariconería. Pero que llegó el hombre. Pues entonces, cuando la mariconería vuelven, sí. No, pero esto va junto. Tú estás poseído hoy. De lo malo. Yo nunca te había visto así. Ay, mi madre. Y bueno, ¿y qué viene después de ahí? ¿Qué va a pasar ahora con todos? Ellos, ¿qué decidieron? No sé si conversaron contigo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar los febús falsos? ¿Van a seguir atacando a la gente? Porque nadie da la cara tampoco. No, después de eso hay tres febús falsos publicando fotos mías. Él me dijo que ni de él que hable, la va a quitar. Ah, ¿tú conversaste en privado contigo? Sí, que la política es no quitarla. ¿La va a dejar ahí? Sí, donde dicen farsante. Yo estoy viendo mi hijo, mi nieto, mi familia, mis hermanos pastores, que si quise alguna etafa, pues yo hace una coleta en la iglesia. Farsante. Y en lo personal, no al padrino, a Daniel Sedano, ¿cómo le afecta eso? A mí no me afecta nada para mí, sino para mis hermanos evangélicos. Yo tengo tres hermanos pastores. Es por ellos tres. A mí no. Es un sinvergüenza. Es un vagamundo. Es un rastrero. Yo aborgía. Con un hombre, tres. Sí, yo soy un puto. Pero cuando me entro ahí, que me siento en el suelo, a las 3 de la mañana, hasta las 7 de la mañana, para sacar un trabajo, y el cliente ahí viendo cómo yo estoy luchando para que esa llamada entre, ahí yo soy un caballero. Ahí llega Daniel Sedano. El Padrino, ¿en algún momento tú debes ser tú? No, pero yo lo que digo es, la mayoría de todas esas personas que te atacan, ellos venían aquí. Entonces yo digo, sí. Y si no hubiesen sido descubiertos, siguen viniendo. Siguen viniendo. Si no se descubren, lo bueno es que hubiesen seguido. Porque ellos hacen el papel hasta que se les cae el telón. Sí. Y lo que les duele cuando le dicen, porque ahora cuando se montan me dicen, son los que comen y beben allá, que te están reaccionando, Danielito, cuídate. Y un grupo de seres mandándome a cuidar, pero ser del diablo, cuídame tú, hijo de tu marda. Mira cómo ese misterio volteó de esa vaina. Un ser me dice, cuídate, y la gente soñándose conmigo. Ya yo no cojo más sueño. Ya tú no coges más. Más sueño, que me están enterrando, que me están tirando un tiro. Ay, mi madre. O sea, ellos son los mismos que sueñan todo el tiempo. Sí. No, no es. Y los brujos nada más me dicen, cuídate. Padrino, otra cosa que te quería decir sobre el mismo tema. ¿Cómo tú logras descubrir todas esas personas? Si podemos decirlo en el aire. Si no se puede. Sí, mi corazón. Ellos tienen frases únicas. Y ahí tú dices, bueno, ese fulano. Y aparte de eso, esas personas que han demostrado su descontento a través de un feo falso, ¿te han llamado en apoyo en privado con su cara personal de ellos? Sí. Ayer, el feo falso me... ¿Con el aparato puesto? Sí. El feo falso escribió y el teléfono real de ese feo me estaba dando apoyo. Entonces, se detectó que ese apoyo venía del feo falso. El feo falso estaba diciéndome, la ecuelita ha dañado a los brujos con Ananiza. Ha puesto a los brujos a lo que era con Ananiza entonces. Ahí me decía, hola, bendiciones. Y me dijo que él era él. ¿Y cuál fue tu reacción en ese momento? Me reí. Pero es por mi progreso. No, no es por el progreso. No, no es por nada. Porque, ¿cuál es una conducta real? Mira, los brujos no viven la vida de la naturaleza, de la mata, de los árboles. A mí no me están sobando los pies porque estoy en una entrevista. Sí. Pero por ahí hay muchachos para sobar pies. En un abaní cuando quiera, hasta en la mata, de coco, un abaní. Tú sabes, como cuando quiera está así. Sí. Entonces, yo conocí tres brujos que llevaban una vida como, como yo decía, wow, si cuando yo sea grande pudiera llevar la vida de César Peña o de Catalina de la Cruz, mi padrino que en paz descansa, o de Doña Fanny, con su pernita enganchada. Y esta es la que estoy viviendo. Y esa es la que estoy viviendo. Acuérdense que yo le dije que yo estaba preparado para 50 años. Sí. Toda esta vaina. Usted ve todo lo que se armó. Mira, mira. Yo no sabía. Usted me dijo que es que seguía. Yo no sabía. ¿Te llevaba 100 años de luz cuando dijiste eso? Yo no sabía que seguía. Seguía escándalo. Wow. Seguía escándalo. Entonces, todas esas personas muestran su apoyo desde su Facebook real. Ajá. Te dicen, ah. Entonces, el aparato de mi amigo, Luana, dice, hace como una onda y dice que ese número es el que se usó para el Facebook falso. Hace así, con una onda. Casi 8 mil dólares le costó. Hace así. Él lo compró a raíz de un problema. Y ahora tú, el que le escribe queriendo disimular que otro, eso lo descubre. Él lo descubre. Ah, porque él también recibe mucho ataque. Ajá, recibió un ataque. Mira, a ver si él está, él dio que iba a llamar. Ajá. Él dio que iba a llamar. Ajá, seguimos. Padrino, hablando de otro tema, me gustaría que las personas sepan cuántos jóvenes han pasado por tu mano, cuando me refiero a jóvenes, mujeres y hombres, que tú has bautizado, por ejemplo, Jonathan Criminen, el muchacho de allá arriba. Sí, un ahijado. Él dijo que tú lo bautizaste y hasta ahora mismo está dando resultados. Mira, es fácil sacar la cuenta. Yo tengo que entregarle al homicidio seis cabezas todos los años. ¿Por qué? Ajá. Por seis. Eso yo tengo de ahijado. Paso de los cien. ¿De los cien ahijado? Ajá. Yo tengo bautismo por salud, que la persona viene muriendo, si cuando la bautizo se sana. Tengo bautismo por compromiso de familia. Y tengo bautismo para trabajar. Y tengo bautismo para atender a sus santos. Ok. ¿Cómo tú descubres? Ya. ¿210? Ahijado. Ajá. ¿Y cómo tú logras descubrir cada función de cada uno? Yo le hago un trabajo que se llama sondeo. Espiritual. Sí. Yo tengo un bautismo privado. Que te puedo permitir, porque tú nunca me has visto consagrando, el 13 de agosto, a una chica de Bávaro, Punta Cana. Sí. Pero es privado. Pero tú, yo te invito. Ok. Muchas gracias. Yo le hago un sondeo. Se siente en una silla con todos los reglamentarios y se le invoca. Si marea, pero está consciente. Ahí yo le voy. 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 Sondeo. Nunca se bautiza alguien sin el experimento para no pasar. El bautismo que se hace sin el sondeo. Se coge lucha. Porque entonces lo detrayone, la cosa, se rompe, le da una pata al bicocho. O sea, sí, sin premio o aviso. O sea, que tú no vas a ir adivinando. No, no. Señor, usted está escuchando. El hombre tiene una consagración especial. Las personas que no se pueden, no tienen dinero para bautizarse. Si me hacen un año de servicio militar aquí, espiritual, se le compra todo y se le bautiza y se le consagra y se le dé pachalito. ¿Cómo un año de servicio militar? ¿Cómo funciona aquí? Entra el 13 de junio de un año, la bautizo el 13 de junio del siguiente año y se va listo. Esas son las personas que no reúnen la condición económica. Sí, entonces lo primero es que deben ser de sorteros. Deben no estar estudiando. Porque muchas quieren, pero entran y la dejan en la misión porque los hijos. Pero por un año. Y si no, que pague su bautismo. Pero el que entre de un año a un año. Yo cubro la comida, ropa, zapatos, medicamentos, todo. Pero no hay sueldo. Porque su sueldo es para comprar todo lo que hay que comprar. Porque antes en un bautismo no se usaba el wiki ni la champaña. No. Siete refregos de colores, siete aguas de misterio dulce, un huevo, miel de abeja, una paloma blanca. Siete clases de perfume en base a siete todo. Y lo que se le hace. Pero ahora hay que poner muchas cosas. Vamos a volver al tema de nuevo de atrás. O sea que nosotros andamos de atrás para adelante. En una ocasión tú dices que tal Facebook falso, Felipe Gai, te dijo que si tú querías que él empezara a hablar de tus intimidades. Yo le dije, yo soy un libro abierto. Y con lo que a mí se me atacaba era con C.D.A. Y todo el mundo sabe que yo soy gay. Suerte que no le dije que sí. 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 Porque él me dijo, ¿quiere que hablemos de intimidad? Suerte que no le dije, sí, dale. Porque él tiene nombre, apellido, teléfono, todo. Él vivió aquí tres años. Y él vio todo el que entró y salió. Los brujos que se acotaron conmigo. Los honganes que se acotaron conmigo. Él lo sabe. Él iba a la nombre y apellido. Pero, espérate, espérate. ¿Feliz Gai vivió aquí en tu casa? Sí, tres años. Candelito tres. ¿Aquí en tu casa vivía? Sí. En los altares. Yo soy el que quito todos los yesos y pinto. Pintalo una cama y un abanico y una mesita. Y entonces arreglo los centros más grandes. Yo tengo cinco altares. Y desde que llegue un miembro sin casa y sin... Yo recojo. Y más, nunca entro a ese altar. Ya tú se lo das como casa. No, no, no. En una habitación. En tu habitación para que tú estés aquí haciendo la... El otro, perdón. O sea, pero padrino, entonces, ¿cómo esa persona viviendo cerca aquí, en tu casa aquí? En mi casa han vivido más de 30 brujos. Wow. Yo soy el que cuando a doña Lidia la desalojan, voy con un camión y la traigo para acá vivir. Que en paz descanse. Yo soy el que si Dios libre mal me dicen que a una bruja allí la están tirando para la calle, llego y recojo a los niños. Venga. Sí. Y lo instalo. Wow. Sí. Yo soy el que a un brujo no le van a pisotear su dignidad. Mira, esa vaina es emocionante. Marta se encojona conmigo. ¿La guelta? Sí. Sí, me dice, tú desde que hay un problema, una vaina de salud, ahí está tú. Tú la la cantando. Llevas. Y cuando hay fiesta y yo te tengo esos chivarigas y todas esas vainas que no llegas, ve a mi casa sin vaina de salud, de la niña, ya me tiene prohibido. Me dijo que ese coro de yo llegar y que nada más vaina de que Fanny te espero, ¿entiendes? Tengo que llegar vaina que no sean. Sí. Wow. Cuando Marta empezó, yo le hice una hora santa en San Carlos. Sí. Y la mamá me dijo, falta una cuanta cosa, hay que suspenderla para mañana. Y yo le dije, no, porque esto no es de vivo. Esto es de mujer, esto va a aparecer todo. Y a las cinco teníamos todo de la tarde. Ah, sí. A las tres ya me dijo que había que suspenderla. Wow. Estaba la guila una pichona y allá me la robé. Venga. Digo, ya está loquito. Me dice, Marta, ayúdame, que estamos juntas. ¿Quién era esa? La guila. La eh. Cusense acá. Oh, Cusense acá, saludos hermanos. Mi guila. Oh, ¿empezaron ahí también? No, que me la robé. ¿Tú no entiendes lo que es? Sí, sí, sí. Mi novia, mi novio. Nos metimos en amores. Él vio a este hombre de negro con tueta prenda y de calzo y un sombrero. Endiablao. Padrino, volviendo un poquito atrás. ¿Tú fuiste uno de los brujos más respetados aquí cuando las personas, la brujería aquí en la Romana principalmente era como un tabú? Habíamos tres brujos respetados. Loli Fegai. Loli Fegai, que es cristiano, ¿verdad? Un saludo para él. Daniel Sedano. Y el de la botánica, Hugo. Hugo. Hugo San Miguel. ¿Está vivo ese todavía? No. Murió un accidente. Entonces vino un fuerte de Yuma a darlo todo. Gonzalo. El Blanco. Un yumero. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 93. Entonces, ¿tú entiendes que una gente va a venir a pisotear eso? De un fuego falto. Eso llora delante de la presencia de Dios. Un hombre con tanta trayectoria. Yo mismo siempre lo digo. Siempre lo digo. Nosotros jugábamos pelotas. No sé si... ¿Tú sabes dónde está el truco de mi riqueza? Yo nunca afrenté a ningún brujo. Te mantuviste en tu chino. Siempre. González me decía que yo no tenía corazón de brujo. Que el corazón del brujo tenía que ser mitad negro y mitad blanco. Y yo era blanco entero. Ahí me dijo hasta que no te haga negro en un lago. Búscate una cilí mala de esa. Y porque ese murió que dijo que si su papá murió, él no comía más. Y me lo demostró. Yo le rogué. Ni jugo. ¿Su papá murió y no comía más? Sí. No, él me dijo el día que papá muera, yo no como, no me alimento más. Yo lo vi secarse, yo lo vi delgazar, yo lo vi... Ni agua. ¿Qué no? Que ese era su compromiso. Me hizo entender que era una promesa, una cosa. Y yo lo dejé morir. González. El difunto González. Tenía su centro ahí en la... Doctor Ferri para abajo. En una casona que había una mata de almendras. Adrino, vamos a hablar un poco de Anaísa la Grande. Veo que cada año tú le pones un nombre diferente. ¿Eso viene junto con el compromiso? ¿O tiene una explicación más exacta? No, durante el año yo agarro todo lo que me pasa del 27 de julio al 26 de julio y hago como una reseña y uno todos mis sucesos y ese es el nombre. El año pasado yo tenía mucho novio, mucho novio, como 18 novio. Entonces yo dije, amor de nadie, amor de todo. Y ese fue el lanzamiento de corazones de colores. Cuando puse que digan fue que estaban hablando mucha mierda porque mi hermana estaba enferma y porque él no la cura y el cáncer no se cura. Se detiene, sí. Candelito dijo que yo la postré en la cama para ser hembra. Y son cosas inevitables. Mira, cuando... Yo me visto de mujer que me pongo pelo negro, yo no puedo. Mis sobrinos lloran mucho. Es su mamá que la representa. Entonces yo de ahí puse que digan. Bueno, si te fijas acá yo cogí seis nombres de fiestas que pasaron. Sí, ahí están, sí. La cosecha que digan, la culpable, que me importa. ¿Y por qué la culpable? ¿Por qué la culpable? Porque yo le eché la culpa a Nainza sobre mi homosexualidad. Hasta que mi hermana me descubrió. ¿Fue difícil para ella? Ella soñaba con un caballero. Ella quería que yo fuera un hombre. Entonces, un día yo no me desmaquillé. ¿Y te quedaste así luego de una fiesta? Sí, entonces me enamoré de un hombre. Yo le dije que fue a Nainza. Me dijo, Nainza, es una maestrasa como todas las otras. Mentira. Y me dio una galleta que yo tuve tres meses que no iba. Para que me desmaquille. Y yo dije, no me lo voy a quitar. Y no me lo voy a quitar. Porque a mí me gusta el maquillaje. Me encanta. Yo, si tú me hablas de una relación sexual y un maquillaje, yo te digo, déjame maquillar. Y al usar me acotar. No me haga el sexo. No me haga el amor. Déjame verme hembra. Pero no quiero ser mujer. Yo tengo clientes que quieren hacerme todo el cuerpo. Yo no quiero. No. Es como que hay una diosa. Pero no me quiera ver de varón molesto. No, pero hace ratito ahí. Mi hijo me dijo, papi, Dios sabe hacer sus cosas. Entonces tú. Que fuera pesado. Porque le aviento la nariz y le digo, dime. ¿Cómo así? ¿Cómo así, papi? Oye, una bella, ¿verdad? Porque hoy él estaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Digo, dime. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú resuelves el tema o lo resuelvo yo? No. Ajá. ¿Tú sabes lo que con una mano quitase cinco personas en frente? Mi hijo tiene su esposa. Mira, cinco más. Fácil, mira, cinco personas hizo así. Váyanse. No, váyanse no. La agitó así. Mi hijo tiene dos hijos. Y le paró el frente al tipo. Y le dijo a ese hijo, como tú dijiste que tú no le ibas a... Mi hijo tiene... La vaina es conmigo. Mi hijo tiene sus dos hijos y su esposa. Y yo no acepto vaina. Ellos se llevan muy bien. Pero a él le gusta mucho aventar la nariz. Como mi papá. ¿Y tú no permite eso? Con aventar su nariz, yo no. Tú me tienes que decir por qué tú la estás aventando. Padrino, otra cosa. Entonces me quiere dar con que todo no se dice. Todo no se dice. ¿Y a qué viene con Anaísa, ponte tus gafas? ¿Por qué? ¿Por qué ese año fue...? Esa es historia larga. No, no. Vamos a escucharla. Esa es historia larga. ¿A qué vino eso? ¿A qué vino eso? Anaísa, ponte tus gafas. Eso fue una sátira de una fiesta que yo fui. Y la vieja... La vieja no se quitó los lentes en cabeza. ¿La vieja? Y yo... Ajá. Entonces yo me encontré tan extraño. La doña con su lente. Vuelve el diablo, la vieja. Y yo satiricé esa... Yo no sé si la dueña de la fiesta se dio cuenta. De hecho, el ticket de entrada a esa fiesta era que obligatoriamente tenían que entrar con una gafa. Y a... Era un tigre que compraron. Anaísa, quinceañera. Y la vendían ahí a la entrada. ¿Tú te la vendés? Sí. Aquí compraste. Aquí mandaban a Orense. Malta llegó con una gafa 2000 del año. Con una gafa gigante. Sí, Malta llegó con una gafa. Ella impresionó. Cuando yo le llego Malta, había apoyo. Decía 2000, qué sé yo. Ahí, mi madre. Sí. Ok, ok. Malta participó en esa actividad. Mis fiestas de Anaísa llevan un nombre porque son temáticas. Llevan un mensaje. Haciendo esquina también dejó sus huellas. ¿Qué? Haciendo esquina. Esa fue la fiesta que se hizo ahí. ¿Cómo fue Haciendo esquina? La gente crea que era un bandereo y era la fiesta de Anaísa que cerramos la pared. Anaísa haciendo esquina en la calle. Y yo el que llegaba tenía que poner su firma en la pared. ¿La hizo allí? Sí. ¿Están ahí las firmas? Si tú quieres, cuando tú salgas, tú vayas. Hubo una que se llamó Anaísa en bandereo. Escúchame, vamos a parar porque se quitó el ruido. Miren aquí el nuevo vehículo de nuestro padrino, el astrólogo Daniel Sedano. Mírenlo aquí. Ustedes saben, el hombre siempre está dando a la vanguardia y mientras los otros están criticando, el padrino nos está tirando para adelante. Miren aquí. Aquí es donde se celebran los grandes eventos espirituales. Y aprovechamos también para mostrarle el vehículo del astrólogo. Esto vamos a cogerlo como comerciales. Estos son los comerciales. Vamos allá. Miren aquí, siempre dándole un chequerao. Vamos a buscar la firma que el padrino nos acabó de decir que todo el mundo tuvo que firmar. ¿Dónde es, bro? La firma. Donde la gente firmaron. Vamos allá. Señores, volvemos ahora. Esto es comerciales. Esto es comerciales. Estos son comerciales. Vamos allá. Los hijos de Anaísa, entonces dice, haciendo esquina con Anaísa. Y esta parte de aquí se fue, pero fue el que venía. Ahí todavía quedan partes de alguna firma. Que están ahí, tú puedes hacer. Ok. Estaba llena esa, pero tú sabes que el tiempo ha ido haciendo de la D, pero mira, haciendo esquina con Anaísa, ahí estaba, todavía se puede ver la silueta de la D. Sí, sí. Raymond, una pregunta a ti personalmente que tiene mucho con el padrino. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ustedes se manejan? Porque yo veo que ustedes son un equipo de trabajo. Muy unidos. Ustedes son un equipo. Muy unidos. Lo que dice él es respaldado por mí. Lo que yo digo es respaldado por él. Nosotros somos una sola persona. Ok. ¿Y cómo, 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 de experiencia, qué te llevas? Bueno, yo te podría decir que de experiencia. Aprendí lo que es la religión, aprendí lo que es la devoción por los misterios. Soy bautizado, soy caballo del misterio. Gracias a la misericordia. Vamos ponemos aquí. Tengo mi devoción con mi santo allá abajo. Gracias a Dios tengo mi altar. ¿Tú eres un don también? Sí. Ok. Me bautizó el mismo don. Y tengo mi experiencia. ¿Qué experiencia me llevó de la vida? Que no importa lo que tú hagas, la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar. Ahora, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Hacer las cosas bien. Amén. ¿Cuál es cosa? Tu devoción por tus misterios. Hacer tu trabajo bien hecho. Que el cliente quede satisfecho y satisfecho tú con lo que tú hagas. Amén. La gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar. Haga la cosa mal, haga las cosas bien. Siempre va a haber alguien que te va a señalar y va a querer hacer de ti leña caído. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Levantar tu frente, mirar hacia el horizonte y seguir caminando. Que cuando los perros estén ladrando, tú estás haciendo un buen trabajo. Wow. Bro, ¿cuántos años tiene esto? Esto tiene casi mente seis años. Sí. Señores, aquí está Anaís haciendo esquina. Ya ustedes saben. Vamos allá, vamos a seguir con el don. Vamos arriba. Y de verdad, gracias por la oportunidad que ustedes siempre nos ceden. Aunque en las redes sociales no han querido dividir, pero no pueden. Han tirado ya duro si tú supieras. Extrañé la presencia de ustedes en la fiesta de Santa Marta. Ustedes siempre me dan mi apoyito ahí. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver si para el año que viene estamos. Amén. Gracias. 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 Son fiestas temáticas. Porque Anésita me dijo que el día que él no dé de qué hablar no le interesan las fiestas. No le interesan. Alguien me dijo que cuando me retire y yo digo, bueno, pero yo creo que Ifina la Grande sigue cantando. Por ejemplo, sí, 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 como tú lo dices, que siempre ha habido un motivo. Sí. La fiesta del año que pasó anteriores allá, se habló , Si. La fiesta de este año que pasó se habló de que Gracias. 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 hasta tica vela padre no algo más que tú entiendas que se me haya pasado y tú quieres presa antes de nosotros culmina que me marcó hace diferencia quiero resaltar porque siempre lo ataque viene mayormente de algunas personas que vienen a qué viene eso no te sientas mal en san pedro están los los poderosos, los grandes y ellos matan un cuerpo más grande que el mío pero viven en una casa así y los relatan entonces el ser come bueno pero no le dan ellos saben matar siete chivos y cuando sacan los videos en la querida y los relatan ellos muchos son los videos con la casa así mira papi y los cuerpos así bueno bueno padre no hay algo más que agregar mi hermano y quiero darte la gracia una vez más por por tu llegar a tu casa porque eso de que no es el que tocan es tu casa yo nunca me fui pero llegar a empezar a él y yo a transmitir ok quiero concluir me avisa cuando concluya si ya podemos concluir yo quiero que tú nos des una hora un día a la semana ajá a mí a Gerta si para nosotros hacer en vivo de orientación aquí ok y tocar temas de seres no hay problema en una hora un día a la semana ok le haces su su todo su anuncio sí no hay problema eh salud a tu público victoriano ay cool a la única que yo quiero saludar es a la sanmiguel que ahora se puso mano santi a la macha cuál cuál es la que dijo que por trayectoria había que aceptarme todo que cuando nos vimos a Andy Wilkins nos dimos abrazos y besos la bruja del mango oh la mamboza del mango cuando yo busco quien es yo digo coño pero huila huye llámala ay entonces por trayectoria y entonces ella me dijo que después que yo publico aquello de dominio público que pasa que yo entonces y ya voy a estar allá y a subir muchas cosas bueno padre no muchas gracias por tu tiempo yo quiero que por favor cuando yo publique no me pongan media hora esperando no 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 ya tu eres VIP ah ok no 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 tu eres que si yo ahora digo hola gueto si no ahora mismo lo voy a probar ok pues muchas gracias padrino por tu tiempo y nada esta entrevista sube hoy mismo si porque estamos en vivo vamos allá ay mamá gracias padrino yo no pido excusa no no que ahorita me piden que se haga no 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 bueno señores gracias nos despedimos de aquí de esta casa de un icono emblemático de nuestra religión llamado Daniel el padrino el astrólogo de aquí de la romana orgullo nuestro vamos allá ay hey no se me puede olvidar el número de contacto del padrino el número de teléfono del padrino 829 voy para allá 829 875 ajá 3887 repítelo por favor 829 875 3887 este es un trabajo que le puse al criminel ok y también es así señores miren aquí guau que bello por cierto se explotó el rojo guau por todo lo que estamos aquí miren aquí señor hermoso con gracia la misericordia bueno señores ya ustedes escucharon una vez más tuvimos que devolvernos porque muchas personas en youtube piden tu número de contacto repítelo de nuevo 829 875 3887 bueno ya estoy mejor ya no se asusten fue bueno fue bueno conversar ya ustedes saben el patrino se les salió la lágrima si claro si claro que supe claro que si señores ya ustedes saben fue algo fue algo ya ustedes saben nosotros siempre llegamos en la hora que nosotros tenemos que llegar el patrino puede durar mil años sin hablar no él no me habla a mí ni yo a él pero él sabe que yo estoy ahí y yo sé que él está ahí para mí también ya ustedes saben gracias a cada uno de los victorianos nos despedimos rompen